Antes le voy a explicar estos mecanismos de resistencia a las tetraciclinas, los reales, porque como ya saben, soy científico. Entonces, esta resistencia de las tetraciclinas, pues son pasadas a las bacterias a través de las generaciones filiales, de bacteria a bacteria, puede ser a través de los plasmios. Existen estos genes TET, son genes que codifican para proteínas de membrana citoplasmática de aquí de la bacteria. Estos genes se encuentran en el ADN de la bacteria. Estos genes están distribuidos como TETA, TETB, TETG, H y E. TETA y TETB son los que casi siempre se dan en enterobacterias, pues micoplasma no es una enterobacteria. Primer error. Segundo, los mecanismos de resistencia de las bacterias están basados, primero, en una expulsión activa, es decir, la bacteria tiene contacto con el antibiótico y ¿qué pasa? Que el exceso de antibiótico hace que, por transporte activo, la misma bacteria expulse esa tetraciclina. Ese es un mecanismo. El segundo mecanismo es la protección ribosomal. Están las unidades 70 y las unidades 80 de los ribosomas de la bacteria, es decir, a partir de RNAs mensajeros que se sintetizan a partir de ADN de la bacteria, que son los genes que codifican para estas proteínas de matriz, pues si acá en los ribosomas hay un bloqueador para que no entre el antibiótico e inhiba esa producción de proteínas, pues la bacteria muere. ¿Qué pasa? Que cuando hay una protección ribosomal es que hay acá, un agente bloqueador evita que el antibiótico de entre al ribosoma y pues la bacteria siga reproduciéndose. De esas dos maneras, pues se generan los mecanismos de resistencia. ¿Qué dice la literatura? La literatura comenta que las bacterias resistentes al momento son estafilococcus aureus, meticilino resistente, estafilococcus epidermitis, meticilino resistente, streptococcus, neisseria, shigela, haemophilus y otros más que se los voy a dejar por acá arriba. La ciencia dice que las bacterias que al momento no son resistentes son micoplasma, leptospira, brucela, borrelia, riquexia, clamidia. Esta información es sacada de artículos de humanos. ¿Por qué adivinen qué? Hice la búsqueda en artículos médicos veterinarios y no existe. ¿Cuál es el problema que hay en el momento? El problema es que se está haciendo con una tecnología que se llama Cyber Green. Esto es otro tipo de PCR. Existe Cyber Green y existe la tecnología sonda. Esta es específica y sensible. Esta es sensible y no específica. Pues esto es un problema. Esta es la que debería servir. En esta Cyber Green lo que se hace es unas curvas melting. Son unas curvas de disociación de temperaturas en la que a la mitad de la temperatura se sale este colorante que se llama Cyber Green. Y esto se mide en grados Celsius. Es decir, mi paciente tiene una TM de 80 al igual que el control positivo. El control interno tiene un TM de 76 y el negativo no tiene ningún TM. Así debería ir un reporte por este tipo de tecnología. Pues laboran diarios y solamente le montan el paciente. En biología molecular eso es un delito. ¿Por qué? Porque todos los laboratorios de biología molecular sufrimos de las contaminaciones. Es decir, fragmentos de ADN que están en el laboratorio, cuando yo voy a amplificar, amplifico es un fragmento de otro paciente. Eso es una contaminación cruzada. ¿Cómo se evita esto? Con una enzima que se llama la UNG. Pero adivinen que es una enzima muy costosa, en la cual la mayoría de los laboratorios no la usan. Entonces, solamente reportan el paciente. Pues yo no puedo dar un resultado solamente con una PCR de un paciente. Ni las pruebas rápidas son tan descaradas. Al menos montan el control positivo. Pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿Le creo o no? Bueno, desde mi punto de vista, la resistencia humana en antibióticos, sobre todo en tetraciclina, no supera un 30%. ¿Qué quiere decir esto en términos estadísticos? De 100 pacientes sospechosos que yo envíe, 30 me van a salir positivos. De 10, 3 en humanos. En veterinaria, como esto no está reportado, es muy probable, pero muy probable que sea un menos de un 10%. ¿Qué es lo que yo le debo exigir a mi laboratorio? Control positivo, porque me tiene que dar exactamente igual a mi paciente. Control negativo, que no se debe amplificar, no debería amplificarse porque es un control negativo. Así sabemos si el laboratorio está contaminado o no. Incluso por eso es que no se lo reportan, porque están contaminados. Número 3, control interno, porque gracias a ese control interno, validamos nuestra PCR y decimos, no hay inhibición en la reacción. Y por último, tengo que exigirle la UNG. Es una enzima que sí o sí, hoy en día, se tiene que utilizar en un laboratorio molecular para evitar falsos positivos. Mi nombre es Dani y nos vemos en el siguiente video.